Si alguna vez te has preguntado cómo se hace la música y te gustaría hacer también tus propias canciones, este video es para ti. Porque en este video te voy a enseñar cómo hacer tu propia canción, tu primera canción paso a paso utilizando FL Studio 21. Y lo mejor de todo es que te lo voy a enseñar en tan solo 4 pasos. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Paso número 1. Instalar FL Studio 21. Este es uno de los softwares de producción musical más populares que existen y además la versión que vamos a instalar en este momento es el demo y es gratuito. Lo puedes utilizar el tiempo que tú quieras. Solamente tenemos que entrar a la página de image-line.com. Te voy a dejar el enlace en la parte de aquí abajo, en la descripción y en el comentario fijado. Esta es la ventana que te va a abrir. Vamos a darle aquí arriba donde dice Try for Free, es decir, probar gratis. Seleccionas cuál es tu sistema operativo, le das en descargar. La descarga pesa aproximadamente 1 GB. Simplemente cuando lo tengas, las doble clic, lo instalas, le das a todo siguiente y ya tienes FL Studio instalado. Cuando lo abres la primera vez te va a aparecer algo más o menos como esto. Muchos colores, muchas ventanas y eso es porque es la canción demo. Si quieres, la puedes escuchar. Solamente tienes que ir en la parte de aquí arriba, le das donde dice Song y Play. En este caso he cargado uno de los demos que es una canción mía porque, por si no lo sabías, dentro de FL Studio 21 incluye cuatro canciones que hice yo. Esta se llama Deep Inside. Si te gustaría ver algunas de las canciones que trae FL Studio como demo para darte una idea de lo que es posible hacer con este programa, solamente tienes que ir a la parte de aquí de la derecha donde dice Demo Projects, Demo Songs y cualquiera de estas que están aquí. Por ejemplo, aquí están cuatro mías, las que dicen All Byte, le das clic derecho y luego donde dice Open. Pero aquí lo que nos interesa hacer es nuestra propia canción. Así que vamos a ir a la parte de arriba donde dice File, vamos a seleccionar donde dice New From Template y vamos a seleccionar donde dice Empty. Es decir, queremos un proyecto vacío. Paso número 2. Vamos a comenzar a seleccionar todos nuestros sonidos que vamos a utilizar para esta canción. Vamos a ir entonces en la parte de aquí a la izquierda. Esto se llama el Browser. Aquí es de donde vamos a obtener la mayoría de nuestros sonidos para comenzar a hacer nuestra base. Vamos a ir aquí a la parte donde dice Packs. Vamos a seleccionar donde dice Roms y aquí vamos a encontrar muchas de las percusiones que vamos a utilizar. Principalmente para eso vamos a utilizar el Browser. Vamos a seleccionar primero un Kick. En este caso a mí me gusta el Kick número 12. Si le das clic puedes escuchar una vista previa del sonido. Pero ¿cómo lo añadimos a nuestro proyecto? Vamos a presionar la tecla F6 para que nos abra lo que se conoce como el Channel Rack. O también pueden dar clic en la parte de aquí arriba porque aquí es donde encontramos las ventanas principales. Esta que está aquí. Y también es el mismo Channel Rack. Ahora lo único que tenemos que hacer es darle clic a nuestro sonido. Lo arrastramos y lo soltamos. Y así vamos a ir seleccionando diferentes sonidos. Cerramos la carpeta de Kicks dándole clic. Y ahora vamos a ir a la otra, por ejemplo la de Snares. Damos clic para ir seleccionando. Hasta encontrar alguno que nos guste. Por ejemplo vamos a seleccionar este. Y lo voy a poner aquí. Esta vez no lo voy a poner encima, lo voy a poner por debajo para que añada un nuevo canal. Continuamos ahora con un platillo. Vamos a la carpeta de Hats. Escuchamos algunos a ver cuál nos interesa. Por ejemplo este. Y otro más. Tal vez este. Tú puedes seguir explorando las carpetas de Packs hasta que encuentres todos los sonidos que quieras utilizar. Pero ahora vamos a añadir algunos instrumentos. En este caso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a darle clic en este botón de más. Nos va a abrir un menú donde podemos seleccionar diferentes instrumentos. Y aquí nos vamos a enfocar principalmente en este que es Citrus. Vamos a seleccionarlo aquí. Y vamos a seleccionar de aquí. De la parte de arriba a la derecha. Damos clic derecho. Y podemos ver una gran cantidad. Una gran librería de sonidos que ustedes pueden utilizar. Primero necesitamos un bajo. En la parte de aquí a la derecha pueden ver esta categoría que dice All Bites. Son sonidos que yo hice para FL Studio. Vamos a ir a la categoría de bajos. Bass. Y seleccionamos por ejemplo este. El Sight Trans número 1. Podemos dar clic en la parte de aquí abajo en el teclado. Para saber cómo suena este sonido. Vamos a añadir otro instrumento. Por ejemplo le damos clic acá. Y esta vez voy a seleccionar un piano. F L X. Y aquí lo tenemos. Le doy clic. Lo arrastro. Y así es como suena este piano. Voy a añadir otros dos sonidos. Volvemos a insertar uno por aquí. Esta vez voy a volver a utilizar Citrus. Pero otra categoría. Esta vez vamos a usar la categoría de Pads. Y por ejemplo usamos este que dice Pad PWM. Es este que está aquí. Lo cierro. Y vamos a añadir uno más. En este caso otra vez con Citrus. Vamos a ir en la parte de las categorías. Clic derecho. Y ahora vamos a seleccionar un block. En este caso voy a utilizar por ejemplo el que se llama Letal. Perfecto. Ya tenemos todos los sonidos que vamos a necesitar. Paso número 3. Vamos a comenzar a hacer nuestras partituras. ¿Qué es lo que queremos que hagan los instrumentos? ¿Y qué es lo que queremos que hagan también las percusiones? Vamos a cambiar el tempo. Voy a seleccionar aquí un tempo lento. Le doy clic y lo arrastro. Podemos seleccionar algo por ejemplo como 100. También le pueden dar clic derecho. Y seleccionar algunos valores que ya vienen predeterminados. Aquí los pueden ver. Voy a dar clic ahí en 100. Y aquí arriba a la derecha voy a seleccionar la longitud de esta partitura. Voy a seleccionar una longitud de 64 steps. Step significa paso. Y un paso es cada uno de estos foquitos. Aquí tenemos entonces 64 foquitos. Y vamos a comenzar con nuestra primera secuencia. Aquí como pueden ver tengo el primer sonido. Es el kick. Yo puedo darle clic sobre el canal. Nos va a abrir su instrumento. Y también con su mismo teclado pueden escuchar cómo suena esto. Por ejemplo con la letra Q. Es la nota central. Muy bien. Y aquí como pueden ver también hay grupos de 4. 4 grises, 4 rojos, 4 grises, 4 rojos. Así que nosotros vamos a encender haciendo clic en cada uno de los foquitos. En cada uno de los comienzos de esos grupos. Así vamos a tener el beat básico con nuestro kick. Muy bien. Vamos a ir ahora con el siguiente sonido. El siguiente sonido es el clap. Este vamos a dejar un espacio vacío. Y uno sí. Uno vacío. Y uno sí. Uno vacío. Y uno sí. Vamos a dar con la tecla espaciadora para dar play. Ok. Algo más o menos como eso. Y aquí voy a poner uno extra al final. Muy bien. Ahora vamos a ir con nuestro siguiente sonido. El platillo. Esta vez lo voy a colocar en el tercer step de cada grupo de 4. Uno aquí. Otro acá. Otro acá. Y así sucesivamente hasta llenar cada uno de los 64 steps. Y ya podemos escuchar ese ritmo básico. Un ritmo básico dance. Y para el último sonido. Vamos a ponernos un poquitos locos. Vamos a llenar todos. Voy a dar clic a rastro. Y voy llenando todos los foquitos. Todos los steps. Muy bien. Pero el sonido tal vez está un poquito alto. Aquí vamos a ver algunas de las propiedades. Si pueden ver en la parte de la izquierda. Hay dos perillas. Puedo seleccionar con uno. Si suena a la izquierda o a la derecha. Y también puedo seleccionar el volumen de ese sonido. Así que le voy a bajar un poquito el volumen. Esto solamente para la vista previa. Ahora continuemos con nuestro siguiente sonido. En este caso es un instrumento. Ya no es una percusión. Así que aquí vamos a entrar a una partitura. Que es mucho más útil para esta clase de sonidos. Y en este caso es el piano roll. Vamos a darle clic derecho. Y luego donde dice piano roll. Y obtenemos esta nueva vista. Donde ya es como una partitura. Donde podemos ver las notas musicales. Y podemos ir colocando diferentes cosas. Con control y girando la rueda del mouse. Podemos hacer zoom. Y vamos a colocar nuestra primera nota. Si yo doy clic. Pueden ver esta es la nota que está apareciendo. Y yo la puedo mover arriba y abajo. Y podemos ver también estas divisiones. Para que las divisiones cambien. Pueden dar clic en la parte de aquí arriba. Donde está esta herradura. Y seleccionar una división. Por ejemplo en este caso. Yo me voy a quedar con medio step. Es decir que cada una de estas divisiones. Sería la mitad de uno de estos foquitos. Vamos a darle clic a la nota. La arrastro. Y puedo moverlo adelante y atrás. Y también si me voy aquí al borde de la nota. Puedo hacerla más corta o más larga. Que tanto te va a permitir. Dependiendo de lo que tú hayas seleccionado aquí. En el snap. Es como se llama esta herramienta. Así que voy a seleccionar ahora. La herramienta de brocha. Y voy a dar clic. Lo sostengo y lo arrastro. Para ir llenando todo. Todo lo que tenemos aquí. En este caso lo que estoy haciendo. Es colocarlo igual. Como si fueran los steps. Ahí ya llené todo esto. Y suena así. Muy bien. Pero nosotros queremos cambiar de notas musicales. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien. Si ustedes dan control y clic. Y lo sostienen. Pueden seleccionar diferentes notas. O también se oprimen control y a. Pueden seleccionar todo al mismo tiempo. Ya que tengo mi selección hecha. Le voy a dar clic. Y lo arrastro hacia abajo. Y por ejemplo. No sé. Aquí. En la nota de la. Para que no nos compliquemos mucho. Con la parte de la composición musical. O teoría musical. Únicamente vamos a utilizar las notas blancas. Pero queremos darle más variación. Así que voy a darle control clic. Y por ejemplo. Voy a seleccionar este grupo de notas. Y lo voy a mover hacia abajo. Por ejemplo. Esta nota de acá. Y también lo voy a hacer lo mismo con esto. Aquí. Ok. Me gusta como suena. Vamos a hacer algo muy similar. En este otro grupo de notas. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Y luego está. En lugar de colocarlo igual. Vamos a ponerlo hacia arriba. En la siguiente. Nota blanca que está aquí. Ya tengo las notas. Pero me gustaría cambiar el volumen. De alguna de las notas. Así que vamos a hacerlo. De la siguiente manera. Voy a dar clic derecho. En un espacio en blanco. Para que se deshaga la selección. Que ya tenía hecha. Y ahora dándole clic. Simplemente en la parte de aquí abajo. Podemos ir bajando el volumen. De algunas de las notas. En este caso. Voy a ir dejando una hacia abajo. Tres normales. Uno hacia abajo. Tres normales. De esta manera. Este me equivoqué. Control Z para deshacer. Muchos de los atajos de teclado. Habituales de Windows o de Mac. Funcionan aquí también. Perfecto. Ya tenemos la nota de bajo. Vamos con nuestro siguiente instrumento. Vamos a cerrar esta ventana. Voy al siguiente. En este caso es el piano. Piano clic derecho. Piano roll. Y suena de esta manera. Vamos a dar clic. Coloco una nota. Y como pueden ver. Esta nota tiene un volumen bajo. Estamos con las mismas propiedades. De la última nota. A la cual yo le di clic. Así que le voy a dar doble clic izquierdo. Para que abra las propiedades. Le doy en reset. Aceptar. Y ya está la nota. Tal y como debería. En este caso. Quiero notas más largas. Vamos a hacer unos cuantos acordes. Voy a seguir más o menos lo mismo que teníamos en el bajo. Aquí como pueden ver. Hay unas notas fantasma. Que me sirven de referencia. Voy a darle clic acá. También aquí. Aquí. Acá. Y acá. Que es más o menos la misma línea. Que estábamos siguiendo con el bajo. Pero como pueden ver. Las notas quedaron muy largas. Voy a darle control clic. Para seleccionar las dos al mismo tiempo. Y puedo también hacer. Esta forma de acortarlos. De nueva cuenta. Lo hago con estas. Y me quedaría algo más o menos como esto. Muy bien. Pero yo quiero que esto suene más interesante. Así que voy a añadir también. Algunas notas extra. Algunas notas blancas. Hasta tres o incluso cuatro. Muy bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo por acá. Vamos a colocar estas mismas notas aquí. Y también algunas de estas que son más cortas. Recuerden solamente las notas blancas. Vamos a escucharlo. Esta nota tal vez la voy a poner aquí arriba. Voy a dar clic aquí arriba. Para que reproduzca de más adelante. Muy bien. Ahí me gusta. Vamos con el siguiente instrumento. El siguiente instrumento es muy lento. Me gustaría que reprodujera las mismas notas del piano. Así que vamos a hacer un pequeño truco. Voy a darle clic aquí. Para seleccionar este canal. Oprimo control y C. Y ahora me voy al siguiente canal. Lo selecciono. Y presiono control y V. Y con esto ya tenemos exactamente las mismas notas. Está muy alto de volumen. Le voy a bajar desde aquí. Muy bien. Me gusta cómo va sonando. Y también tenemos este otro. Este otro sonido. Voy a hacer el mismo procedimiento. Control C. Control V. Le voy a bajar un poquito el volumen. Y vamos a hacer un truquito. En este caso no quiero que las notas suenen todas al mismo tiempo. Sino que vayan tocándose como una especie de escalera. Es lo que se conoce como un arpegio. Vamos a darle clic aquí en el canal. Vamos a darle clic al engrane. Y luego aquí en esta llave. Y activamos el arpegiador. Ya sea cualquiera de estas opciones. Con este control ustedes seleccionan la velocidad. Y con esto. Qué tan corto quieren que sea la nota. Y también el rango. Vamos a ponerle un rango de dos. Para que toque notas también más altas. Perfecto. Ya tenemos básicamente la estructura de la canción. Pero ahora vamos a convertirlo tal cual en una canción. Paso número cuatro y el paso final. Vamos a estructurar todo esto que hemos hecho ahora sí como una canción. Vamos a oprimir la tecla de F5. Y esto que estamos viendo aquí es lo que se conoce como el playlist. Aquí es donde vamos a ir armando nuestra canción. En la parte de aquí a la izquierda pueden ver esto que dice patrón 1. Esto corresponde a todo lo que hicimos en este momento. Y todo está combinado. Vamos a darle clic derecho. Y luego donde dice split by channel. Que es esto que está por aquí abajo. Cuando le damos clic como pueden ver me ha creado más bloques. Cada uno de estos bloques. Voy a hacerlo pequeñito para que lo puedan ver. Incluye lo que habíamos hecho pero por separado. Para que yo lo pueda reensamblar y secuenciar en el playlist. Así que vamos a volverlo a poner en grande. Y voy a seleccionar todos y los voy a cargar en el playlist. Para eso lo damos clic en el primero. Luego shift y clic en el último. Y todos están seleccionados como pueden ver con ese margen verde. Doy clic. Lo sostengo. Lo arrastro. Y lo voy a soltar sobre el playlist. Y como pueden ver tenemos todos estos bloques. Esto es como si fueran piezas de Lego que nosotros vamos a utilizar para jugar. Y para ir armando y creando combinaciones de todo lo que ya teníamos hecho. Aquí si ustedes le dan clic izquierdo. Pueden colocar una nueva copia dependiendo de lo que hayan seleccionado. Pueden seleccionarlo aquí. O si le seleccionan directamente desde acá. También lo va a seleccionar. Y cuando pongan un nuevo clic. Va a ser una copia de lo último a la cual le dieron clic. Por ejemplo ahora le doy clic a este. Y pongo un clic por acá. Y ya puso uno adicional. Si le dan clic derecho lo pueden borrar. Esto es algo que también pueden hacer directamente en el Channel Rack. Si tenían un botoncito encendido. Le dan clic derecho lo borran. Y lo mismo también dentro del Piano Roll. Si dan clic derecho borran lo que hayan puesto anteriormente. Una disculpa se me olvidó explicarlo un poco antes. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a darle un sentido. Un sentido musical. Vamos a darle clic en la parte de aquí arriba. Para que sea play. Otra vez para detener. O también desde la parte de aquí arriba. Pueden cambiar al modo canción y le dan play. Es lo mismo. Ahora vamos a estructurar esto. Cómo queremos, cómo nosotros estamos visualizando que va a comenzar la canción. Por ejemplo a mí se me ocurre que comenzara primero con el sonido lento. El sonido que se llama pad. Vamos a darle clic y luego lo pongo aquí un par de veces más. Por ejemplo así. Luego me gustaría que el piano comenzara después. Recuerden esto va reproduciendo de izquierda a derecha. Y que apareciera un par de veces más. Luego este me gustaría que apareciera por aquí. Algo como esto. El bajo me gustaría que apareciera únicamente acá. Y estas percusiones vamos a moverlas todas al mismo tiempo. Voy a dar control, clic. Y como pueden ver también selecciono como hacíamos en el piano roll. Los puedo seleccionar. Los arrastro todos al mismo tiempo. Y ahora vamos a crear una copia también del kick. Doy clic acá. Pongo una copia del clap. O también puedo borrar. Por ejemplo este lo muevo hacia acá. O este hago dos copias y borro el primero. No sé. Como ustedes quieran. Ok. Vamos a dejar algo más o menos como eso. Y ya creamos una pequeña estructura. Muy rápido. De cómo va a sonar nuestra canción. Vamos a darle play. Ok. Estamos empezando con el primer sonido. Luego van a entrar. Ahí está. El piano. Y después va a entrar todo lo demás de golpe. Vamos a darle control, clic acá. Y digamos que quiero que empiece un poquito más tarde. Ok. Aquí voy a seleccionar todo esto. Voy a dar control C, control V para copiar de nueva cuenta esto. Ya lo tengo más adelante. Muy bien. Y con esto ya tienen algo armado. Algo muy rápido que ustedes hicieron. Su primera canción. Pero vamos a exportarlo para que lo tengan en un archivo de audio. Vamos a dar clic en la parte de aquí arriba donde dice File. Seleccionamos donde dice Exportar. Seleccionan el formato que ustedes quieren. Por ejemplo MP3. Luego ponen el nombre donde quieren que se guarde. Y aquí en la parte de arriba vamos a seleccionar MP3. Asegúrense de que aquí el modo diga Full Song. El resto de las cosas copienlo tal cual como lo tengo yo. Y le dan en Start. Y como pueden ver aquí me creo mi archivo MP3. Vamos a reproducirlo. Y listo. Esto ya lo pueden compartir. Ya hicieron su primera canción. Obviamente todo esto es muy básico. Y es solamente para que tengas una primera impresión de cómo es que se hace música. Pero si te gustó y te gustaría seguir aprendiendo más ahora sí a fondo y cómo se debe. En este caso te voy a dejar este video que estás viendo ahora en la pantalla. Es mi curso de FL Studio 21 que te va a llevar de principio a fin. Para que aprendas a hacer música profesional del estilo que tú quieras.